Una fortuna de 3 millones de dólares, hijos, un carro de alta gama, una mansión y hasta un esposo son algunas de las cosas que supuestamente tiene la actriz Yalitza Aparicio. La joven de 27 años da su versión sobre si toda esa vida millonaria en la que incluso estaría contratando dobles para escapar de la prensa es verdad. Yalitza Aparicio habló con el portal de Noticias Infobae para aclarar todos los rumores que rondan en las redes sociales sobre su vida personal, su fortuna y sus próximos papeles en el cine. En la conversación, la actriz de Roma comentó que de repente sale que tengo muchos maridos, novios, hijos y pues la verdad no sé dónde, necesito encontrarlos. La joven también comentó que ahora eso le causa risa y que en lugar de molestarle los rumores, ella prefiere tomarlo con humor y asegura que siempre es de voy a ver qué nueva información hay sobre mí, expresó al medio de comunicación. Aparicio mencionó que recientemente le habían enviado una captura de una noticia que decía el carro de Yalitza, a lo que ella especificó que lo mismo le pasa con que tengo una casa, pero pues nada, no veo las llaves, no sé cuándo me van a entregar esa casa, detalló. Uno de los titulares falsos de los que habla en la entrevista dice, el cine deja, Yalitza Aparicio conduce una lujosa camioneta como toda una celebridad. Otro de los títulos dice, Yalitza Aparicio tiene hijo y muchos más que puedes encontrar buscando en internet, chal. Un rumor dice que no existe mala publicidad, así que el que hablen de su carro, casa y chocolate, le puede beneficiar a la ex maestra de preescolar. Otro de los temas tratados en la conversación fue sobre cuánto dinero tiene en su cuenta de banco en la actualidad. Estos comentarios, no confirmados por la actriz hasta antes de la entrevista, dicen que la joven tendría una fortuna de 3 millones de dólares, casi casi que en lo que están asegurados los glúteos de Jennifer López. A esta interrogante, Yalitza dijo, ¿En dónde está esa cuenta? No, lo que tengo es que casi todo, la mayoría de las actividades que realizo, como que se van a fundaciones, se donan a algo, a otras causas, no creo haber llegado ya a eso, informó a Infobye. Por suerte, ella no toma estos comentarios mal y con el paso del tiempo aprendió a no dejar que le afecten en su vida y trabajo. No hombre, eso de dominar los comentarios de la gente si es cosa dura de vivir para las figuras públicas. Y en este caso, no nos queda más que confiar en la palabra de ella, porque las noticias falsas se propagan como locas en las redes sociales. Para finalizar, la entrevista a la también creadora de contenido en YouTube, habló un poco de cómo fue su inicio en el cine y cómo dejó de lado el trabajar en su carrera universitaria y prefirió arriesgarse por hacer una nueva actividad y terminó triunfando en la misma. Yalitza comentó que adquirió el título de educadora un mes antes de iniciar con el proyecto de Roma. Terminé, vine acá, durante el proceso en el que hacen una película que la están editando, la están haciendo muchas cosas. En ese tiempo, yo regreso a Traxiaco y comienzo a trabajar en un preescolar particular porque era más fácil regresar. Además, solamente estuve en un interinato, cubriendo el lugar de una maestra embarazada. Fue muy poco tiempo para mí, reveló la actriz a Infobae, por lo que la vida no le dio mucho tiempo para seguir adquiriendo experiencia como profesora. ¡Órale! Se nota que no importa la fama que ha obtenido de su trabajo como actriz y creadora de contenido, ella sigue manteniendo su humildad presente y sus raíces. Actualmente, Yalitza tiene 2,2 millones de seguidores en Instagram y sus fotos, en donde muestra un poco de su vida, paseos, familia y aventuras, no paran de sumar likes. ¿Y tú, qué opinas? ¿Yalitza Aparicio tendrá en verdad todas esas propiedades que dicen los medios? Te leemos en los comentarios. Y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online.